Nosotros, Rosendo Fraga, ya se está sentando, vamos a hablar con él de este momento postelectoral y de esta iniciativa de Macri mañana de reunirse con 150 personas integrantes del poder en la Argentina. Rosendo Fraga, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por venir. Para Macri llegó la hora de las reformas, ¿cómo lo ves? Bueno, sí. Reformas permanentes, dijo. Está bien, yo creo que algunas reformas ha intentado, pero yo creo que, y a eso le agregaría un adjetivo, es decir, reformismo acelerado. A mí me parece que el gobierno lo que encara es un semestre, último trimestre del 2017, primer trimestre del 2018, donde va a tratar de utilizar a fondo un contexto político favorable. que después, viste, los efectos de estas cosas se diluyen, y además, yo creo que yo el gobierno está pensando en la elección del 2019. Ya tenemos en el 2018 lo que tenemos para el 2019. Claro, entonces yo creo que acá, este último trimestre, o lo que queda es este último trimestre, y el que viene va a ser el momento que va a avanzar. Este concepto, viste, de reformismo acelerado, yo creo que, ¿qué es lo que implica? Por lo menos, se va a sacrificar profundidad por velocidad. No sé si, me parece que el gobierno va a tratar de moverse muy rápido, a una costa de que las reformas que va a emprender van a ser menos profundas que a lo mejor algunos reclamarían o algunos querrían, ¿no? Para mí el arquetipo de la reforma que viene era laboral. Rosendo, no sé si se puede determinar en porcentajes, ¿no? Pero digo, ¿cuánto crees que hay en esta victoria de Macri en el 2015, ahora, de todo este arsenal de cuestiones que son indudablemente muy válidas? Focus Group, Big Data, un mensaje para cada segmento del electorado, un seguimiento cotidiano de lo que sucede con encuestas. ¿Cuánto crees que hay de eso y cuánto crees que hay de errores del cristinismo en este presente hoy? La verdad, para Macri me parece muy venturoso. A ver, ¿se puede determinar? Yo creo que el gobierno gana por cuatro razones, que ya lo hemos conversado acá. Primero, tiene el poder nacional y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, de las cinco provincias más importantes. Y tener el poder, escuchame, tener el poder es una ventaja importante para ganar una elección. Por ejemplo, créditos a Argentina, por poner un buen elemento. Segundo, el peronismo dividido. Muy dividido. Y esto es obvio, pero juega, esto es muy importante. Tercero, mejores noticias sobre economía. Digo, mejores noticias porque no necesariamente te implica que hay crecimiento, pero mejor. Y cuarto, los errores políticos de Cristina. ¿No es cierto? Es decir, como no haber aceptado la primaria con randazos, una serie de cosas. Creo que estas son las cuatro causas por las cuales el gobierno gana. Sobre esto, sí, la tecnología y el marketing podrán ayudar. Pero sobre una situación... Ahora, Macri es todopoderoso hoy. Yo creo que no. No. Vos, fíjate, el concepto de gradualismo acelerado, me parece que te está asumiendo que hay limitaciones para el poder. Sí. Segundo, vos tenés un gobierno que ha tenido una victoria clara como primera minoría, pero con porcentajes similares a la de Alfonsín, 85, a la de Menem, 91, a la de Kirchner, ¿no es cierto?, 2005. Es decir, tampoco nos encontramos frente a un hecho excepcional en términos políticos electorales. No tiene mayoría ninguna de las dos cámaras. Alfonsín la tenía en diputados, ¿no es cierto?, y tenía mejor relación en el Senado. Bueno, el diputado puede ser primera minoría, no va a tener coro, pero va a ser primera minoría. Claro, va a ser primera minoría por la división del peronismo, ¿no es cierto?, además. Entonces, me parece que acá hay un triunfo claro como primera minoría, pero que también hay una realidad de la política que está mostrando límites, me parece. Que hoy, inicialmente, hay una sensación, pero también te digo algo, la velocidad con la cual cambian las cosas. Ya hoy hablar del resultado electoral después de que... Es viejo, es viejo, es viejo. Y hace exactamente una semana. Es viejo, sí. Ahora, sí, me parece que el gobierno sigue teniendo una enorme ventaja, esto lo hemos hablado también en alguna oportunidad, pero hoy el que lo dijo fue Diego Gossio, que lo han dicho varios en el peronismo con un sentido parecido. Dijo Gossio, con Cristina no se gana, pero sin Cristina se pierde. Digo, es como un brete muy complicado, me parece ese, para que resuelva el peronismo, ¿o no? Bueno, yo creo que en el corto plazo sí. Claro, en el corto plazo sí, claro. En el corto plazo sí. Y en el corto plazo habrá que ver si es 2019. De cualquier manera, me parece a mí que en el peronismo los dos actores centrales, como en otras épocas, son los gobernadores por un lado y los sindicatos por otro lado. Cuidado, ¿no? Sí, yo creo que acá hay dos triunviratos. Los dos pasan por el despacho de Pichetto. Los dos convergen ahí. Viste, hay un triunvirato en la CGT que cuando todos lo daban por muerto hace un par de meses, ahora se ha revitalizado porque es interlocutor del gobierno. Y dicen que quieren intervenir en la interna del peronismo, lo dice Smith. Un triunvirato medio de facto en los gobernadores, Córdoba, San Juan y Tucumán, que en algunas medidas es el otro triunvirato. Bueno, uno golpeado por la derrota, Schiaretti. Pero, cuidado, que Schiaretti esté golpeado o haya perdido su chance de ser candidato, no quiere decir que en las negociaciones de este momento... No, todo el mundo está de acuerdo que Schiaretti es la cabeza. Y decime, no hubo crecimiento de la economía, hubo tarifazo, fue un 2016 durísimo. Digo, ¿dónde estaría el secreto del voto? Porque en el campo uno puede entender, en el interior, pero en capital y provincia, digo, la verdad que al gobierno me parece que le fue mejor de lo que ellos mismos imaginaban. Durán Barba contó que en agosto perdían por 7 puntos, ¿no? Digo, ¿qué pasó? No, no, no sé si en agosto se perdían por 7 puntos. Bueno, lo dijo él, ¿eh? Por eso no lo dijo él. Pero Durán Barba. Dijo él, dijo él, qué sé yo. No tomamos en serio alguna cosa. No, 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 no lo sé si estaban perdiendo, digamos, por 7 puntos, ¿no es cierto? En agosto tuvimos, no hay mejor encuesta que una elección. Claro. La paso. La paso. El 13 de agosto, la paso. Y el 13 de agosto, en la provincia de Buenos Aires, tuviste un empate. Exactamente. Lo estaba perdiendo por 7 puntos. El 17% a nivel nacional. Pero bueno, por eso digo, pero en un escenario muy recesivo en materia de economía. Bueno, también Durán Barba dijo que el peronismo no retorna. Pero pará, primero, un recesivo. Acá recién lo comenzó con Rodolfo. Según de tercer trimestre la economía empezó a levantar. Yo te dije mejores noticias sobre la economía. Pero fue el mejor momento económico desde que Mate había llegado al poder. Sí, claro que sí. Fueron elecciones con el mejor momento económico. Yo te dije mejores noticias, porque esto no quiere decir que en el conurbano esto llegó, el crecimiento llegó. No. Pero había mejor expectativa respecto a la economía. Y me decía una persona, lo ha recorrido mucho, que la cantidad de obras que se ven en el conurbano se siente. Bueno, pero yo te... Hay cosas que se sienten. El poder. El tren, las cloacas. El ejercicio del poder nacional y provincial. Ahora, Rosendo, yo me aferro a alguna cosa que sé y a un título de Clarín hoy. Es que el gobierno intenta modificar el sistema de las jubilaciones. Y pagar las jubilaciones de acuerdo a la inflación. También me acuerdo que en febrero de este año el gobierno intentó alguna leve modificación, que eran 20 o 30 pesos, un lío espantoso. ¿Cómo ves un tema de alta sensibilidad como ese? Escúchame, ¿la aceleración qué? La aceleración es hacerlo lo más rápido posible, por lo que vos señalás. Ahora, yo te digo, el gobierno va a negociar. La reforma laboral es la que tenemos más claro. No se toca ninguna de las cuatro leyes centrales, ni asociaciones profesionales, obras sociales, convenciones colectivas de trabajo, ni ley del contrato de trabajo. Se avanza con acuerdos, en fin, una serie de cuestiones. La reforma tributaria, yo lo que se mencionó, que va a ser por cuotas. Y si va a ser por cuotas, es porque va a ser negociando. Y va a ser muy debatida con los gobernadores por el impuesto al cheque. Claro, muy negociando en este sentido. La reforma previsional, bueno, veremos. Hay cosas que yo creo que vas a necesitar leyes. Por eso va a haber leído en el Parlamento, sí, sí. No, no, entonces yo creo que... Ya el kirchnerismo mañana no va. Lo que te quiero decir es que a mí me parece que el gobierno es consciente que va a una negociación en este momento. Sí, y te pregunto, dicen que el gobierno tiene resuelto el 2019, porque a mí me parece que hay a veces mucho optimismo, triunfalismo. Dice, fíjate los cuadros que tiene, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña, está todo armado, tiene un jefe, el peronismo está desbandado. Ese es un cuadro que se sostiene, dependrá de lo económico. Yo te digo, cuando vos mirás para atrás las últimas siete elecciones presidenciales, y esto lo hemos conversado otra vez, seis de siete, la previa a la presidencial, anticipó cómo le iba al gobierno en la presidencia. Exactamente. Yo te digo, con este antecedente, esto no es un algoritmo que miro para atrás y me dice... No, te aparece de la rúa. Es un antecedente. Lo que sí, yo te quiero decir es que creo que el gobierno entra con ventaja en ese proceso. Ahora, cuidado. ¿Por qué? Porque la economía está mejor y demostró que sabe ganar elecciones. Ahora, después están los imponderables en política. El primer imponderable es el mundo. En un mundo muy incierto, una alteración en un modelo económico que en corto plazo es muy dependiente de la deuda. Es decir, para nosotros, tasa de interés y precios de los commodities, se altera esto y te cambia el cuadro. Segundo, yo creo que hay... Tienes un problema en China. Y te digo, hay un segundo imponderable para mí que eso es de brecha. Que todavía está ahí, oscurito. Y digo que es un imponderable por lo que veo que ha pasado. En este tema, en el resto de los países de la región. Claro. Y creo que es un imponderable que tiene que ver con la seguridad pública. Vos fijate un impacto. Ese es un tema... Como el de Maldonado, como un hecho... Entonces, de acuerdo, el gobierno entra con ventaja. Ahora, que entre con ventaja esto y antecedente. Pero esto no quiere decir que es automático. Rosendo, fue un gusto. Muchas gracias. No, es a ustedes.